Pablo es un buen amigo y puedes pedirle cualquier cosa. Todo menos que camine, eso lo odia. Yo vivo a 500 metros de su casa, pero cuando nos juntamos siempre viene el taxi. Pablo caminando, olvídalo. No hay forma de hacer caminar a Pablo. Hemos intentado todo, pero es imposible. ¿Y Pablo? ¡Chicos, apúrense! Aquí en la Amazonía de Perú, Pablo se encontró con Pablo. Eso que no sabías de ti vive en Perú. Perú, país de tesoros escondidos.